El último tequila que bebimos juntos Desde la última nota no he vuelto a tomar Hicimos el amor y nos fuimos del mundo Con unas ganas locas de esas que no se puede parar ¿Qué precio tiene en tus ojos? ¿Qué precio tiene tu mirada? Por ti lo arriesgo todo aunque me quede sin nada Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre a tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale poner precio al corazón No sé por qué a veces hablo contigo y tú no me entiendes Hay algo raro que le hace daño a tu mente Me dice que tu cuerpo no tiene precio Y que tu corazón no se vende Ahora tengo mi amor endeudado contigo eternamente Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre a tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale poner precio al corazón Ay cuánto valen tus amaneceres Cuánto vale tu sonrisa Cuánto vale pa' que tú me quieras Pa' que seas el amor de mi vida Vamos a hacerlo como la otra vez Vamos a tomar nuestro tequila Y dime cuánto vale pa' que tú me quieras Pa' que seas el amor de mi vida Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre a tu cama Dime cuánto vale no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale ponle el precio al corazón Yandel, Lenier, Mauro Tenemos mundo bailando De Moskwini Puerto Rico y Cuba Y Arcandre Trio Fight Mundial Dime cuánto vale об Toda 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 Gracias por ver el video.